lleno a nuestros temas, vamos a platicar con Javier Tello, usted lo conoce, médico cirujano y analista en políticas de salud. ¿De qué? Pues ¿de qué va a ser? Del famoso Omicron, esta nueva cepa, el Omicron, que bueno pues no sabemos a ciencia cierta si es letal, si es menos agresivo incluso que las anteriores como Delta, pero lo que sí sabemos es que es altamente contagiosa. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues preocupados como todo mundo, empezando por los mercados. Ayer creíamos que había visos o suficiente indicio como para pensar que esta nueva variante pues no es tan letal como uno hubiera esperado, pero pues hoy los mercados se volvieron a caer y la razón fue esta incertidumbre que está provocando. Sí, tienes toda la razón y vaya, tú eres el experto. Esto es precisamente por la incertidumbre y es una incertidumbre muy normal porque a este momento, bueno, lo que sabemos es poco. ¿Qué sí sabemos? Justo lo que estabas diciendo. Tiene una capacidad de replicación y de contagiosidad muy alta, tanto que hoy por la mañana se van a conocer unas gráficas en donde tiene un descenso prácticamente vertical y vertiginoso, en donde más se ha estado rastreando precisamente en estas naciones del sur de África, concretamente en Sudáfrica, ¿no? Sabemos que han aparecido ya contagios en todos los continentes, ya finalmente esto no hay manera, como lo sabemos en la tercera década del siglo XXI, no hay manera de contener así las cosas. Entonces ya tenemos contagios incluso en México y seguramente va a ser probable que surjan más. Ahora bien, en este momento no podemos asegurar que la cepa sea más peligrosa. De hecho, pareciera ser que no lo es tanto en el punto positivo. En el punto negativo, y es algo que muchos analistas estamos preocupados, es que pudiera estar siendo más agresivo con los niños de lo que normalmente realizar con dos. Es decir, esa es la incertidumbre de la que tú te refieres, ¿no? No sabemos en este momento para dónde vaya a ser, pero en realidad las cosas es que es probable que nos estemos enfrentando, imagínate, a una epidemia dual, a que por un lado tengamos un virus bastante serio, pero para el cual tenemos una vacuna muy bien establecida y todo como la variante delta, y por el otro tengamos este que aún estamos aprendiendo de él, ¿no? Y este proceso de aprendizaje pues nos va a tomar tiempo y lo único que podemos hacer, Darío, es volver a las bases, a protegernos y a cunarnos. Efectivamente, Javier. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Javier, en ese sentido lo que tú nos comentas, además de seguirnos cuidando, ¿cómo debería de prepararse México pues ante esta nueva cepa, pues dadas las condiciones de nuestro sistema de salud y el acceso a vacunas? Bueno, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Mucho ha repetido tanto el presidente como Hugo López-Gatell que no hay por qué alarmarse, que no hay muchas cosas, pero la verdad de las cosas es que el peor escenario en este momento es el que tenemos en México, el no hacer nada. No podemos cerrar las fronteras y yo soy un convencido de ello porque esto no ayuda. La prueba es que ya está en todos los continentes, o sea, ya no hay nada que cerrar. Pero irnos absolutamente del otro lado, Rogelio, el no estarle haciendo pruebas a la gente que entra a nuestro país, el no estar pidiendo obligatoriedad de vacunación a quien llega a México, el que no los estemos rastreando, el que no hagamos pruebas después de la llegada, o incluso los pongamos en cuarentena, es una responsabilidad enorme. Yo nada más te pregunto, ¿cuándo vas a ir tú de viaje a Europa o a los Estados Unidos o a Canadá? Si te vas a ir o si vas a entrar a esos países sin estar vacunado o sin que te hagan una prueba. Y en algunos lugares como en Canadá te mandan a 10 días de cuarentena y saliendo de tus 10 días de cuarentena te hacen una prueba y nada de esto está contemplado. ¿Qué se necesita para detectar una variante Omicron Delta, la que quieras? Se necesita que se haga una tipificación genética de una prueba de PCR de algunos pacientes. Y el problema es que aquí estamos haciendo demasiado pocas. Sí, somos de los países que menos pruebas hace. Si tenemos menos pruebas, ¿cómo vamos a saber que tenemos o no gente contagiada con esta variante? Además de tener que extender evidentemente la vacunación a las terceras dosis que ya es un consenso que son necesarias en las personas mayores y que tienen más de seis meses de estar vacunadas y en los adolescentes y en los escolares a los cuales hemos visto una necesidad de no querer vacunarlos. Javier, más allá de lo que siempre viene siendo un problema recurrente en México que no es, que es en este caso pues la no prevención, el no darle pues seriedad a esto, ¿qué es lo que se puede hacer en todo caso para evitar una escalada de esta nueva cepa? Que pues yo vuelvo a preguntar, no sabemos todavía si es peligrosa, ¿verdad? Mira, yo creo que por lo menos tenemos que tomarla con la misma seriedad. El doctor Alejandro Macías, un connotado infectólogo, es convencido de algo. Aunque no tengamos los casos más graves en esta cepa, el hecho de que la gente esté enferma y esté acudiendo a los servicios de salud o tenga la sospecha o esté medianamente enferma puede llegar a colapsar los servicios de salud. El hecho es de que tengamos mucho más gente con la enfermedad al mismo tiempo y eso, eso ya es, implica una gravedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que protegernos. Tenemos que hacer que la gente use el cubrebocas. Y lo que vimos en el Zócalo el miércoles pasado, pues era exactamente la antítesis de eso, ¿no? Tenemos que hacer que la gente utilice el cubrebocas en los lugares públicos. Tenemos que ventilar las zonas. Y como ciudadanos, yo sé que vienen días de fiesta y que vienen posadas y lo que quiera, pero tenemos que tener las mismas precauciones, ¿sí? Porque no sabemos en qué punto de la inmunidad estamos con quienes estamos vacunados. Cualquier cosa puede ser nueva en este momento. No podemos dejar de estar prevenidos. En ese sentido, México pues tiene reservas importantes de vacunas, se habla de más de 40 millones. ¿Qué tendríamos que hacer con ese arsenal? Bueno, sí y no. Primero que nada, de las 40 millones, aparentemente 18 millones son de vacunas de Pfizer, las cuales son las únicas vacunas autorizadas para aplicarse a los menores de edad, ¿sí? Bueno, resulta que para vacunar a los menores de edad, como debería de suceder, deberíamos nosotros tener cerca de 36 o 38 millones de dosis, pero solo tenemos 18, 18 millones de dosis de Pfizer. Entonces nos hacen falta. Bueno, de las que queda, deberíamos empezar, número uno, asegurar la cobertura de los que faltan y comenzar con un programa de terceras dosis o de refuerzos a todos los que ya cumplieron más de seis meses de estar vacunados. El problema es que ahora ya no nos salen las cuentas, porque vamos a tener que volver a empezar. Miren, para acabar pronto, tenemos que mantener ese programa de vacunación, el cual cantamos victoria y oficialmente terminamos hace como cinco semanas, ¿recuerdan? Sí. Y se le preguntó al presidente de la república, ¿va a continuar? Y el presidente de la república dijo, no, no, no va a continuar. Ahora resulta que ha continuado todas estas semanas, perdón, pero además de eso, ahora no hay un plan. Y si hay un plan, perdón, que nos desmientan y que nos lo muestren. ¿Dónde está el plan de acción para aplicar terceras dosis? Ya las prometió el presidente en su reunión del miércoles. Ok, eso no pasa de ser una buena noticia. ¿En dónde está el plan? ¿Con qué fechas? ¿A cuántas personas? ¿En qué orden? ¿Qué van a hacer con todos los médicos? ¿Recuerdas estos médicos de primer contacto que se atendieron en Navidad? Sí. En Navidad fue la primera vacuna. Ya vamos a cumplir un año que se vacunaron estos médicos, ¿no? Y no vemos un plan para que esto se lleve a cabo. Eso sí es preocupante. Javier, pero incluso no solamente el presidente habló de la tercera dosis, sino también de abrir ya la vacunación a niños. Pues sí, pero lo que no vemos es el plan y no veo las dosis, porque esta vacunación tiene que hacerse con vacuna de Pfizer y en este momento lo que sí nos falta son cerca de 18 millones de vacunas. Tú solamente dime cuántas vacunas crees humanamente que puede entregar Pfizer mensualmente, solamente si solamente las aplicáramos a niños y adolescentes, ¿sí? Estamos hablando que nos faltan 18 millones de dosis. Efectivamente. Y en el presupuesto para el próximo año, Javier, ¿se contempla la compra de vacunas? Sí y no, porque se contempla la compra de vacunas con un incremento muy importante, hay que decirlo, a la vacunación. El problema aquí es que, Rogelio, es que este presupuesto debe de incluir todas las vacunas, las del cuadro normal, que han estado muy mermadas en su compra, y las de SARS-CoV-2. La sumatoria de las dos cosas no estoy seguro que nos dé para una revacunación total a la población con SARS-CoV-2. No hay que dejar de lado que nuestros niños necesitan estar vacunados contra polio, contra sarampión, tosferina, tétanos, todas las vacunas del cuadro normal. Entonces, respondiéndote rápido, el gran incremento que se hizo al presupuesto de vacunación no nos da para comprar vacunas de uso normal más todas las que se requerirían de SARS-CoV-2. Sí, hay un presupuesto, Javier, que está circulando y con base en datos de la misma Secretaría de Salud. Es un análisis que hizo este Instituto Farmacéutico México, el INEFAM, y ahí hablan de alrededor de 20 mil millones de pesos para comprar más vacunas COVID y 8 mil millones para la compra de las vacunas tradicionales. Perdón, con 28 mil millones no nos alcanza para A más B. Sí, sí, me imaginé que ibas a decir eso. Bueno, vamos a seguir platicando después, si nos lo permites. Desafortunadamente ya nos cayó aquí el corte. Te agradecemos como siempre tu disposición, Javier Tello.